En Yemen, un país en la península arábiga, se encuentra una situación peligrosa y llena de incertidumbre. Es conocido por ser uno de los países más peligrosos del mundo debido a la presencia de conflictos, violencia y terrorismo. En este país, la inseguridad y la falta de estabilidad son realidades cotidianas que afectan a la vida de los habitantes. En este país, los conflictos internos han llevado a una guerra devastadora que ha dejado un rastro de destrucción y sufrimiento. Los enfrentamientos entre las diversas facciones y grupos armados han causado numerosas víctimas que han dejado a la población indefensa ante la violencia. Los ataques aéreos indiscriminados y los bombardeos han destruido infraestructuras vitales como hospitales, escuelas y viviendas. Además, los enfrentamientos en Yemen han provocado una grave crisis humanitaria con millones de personas en situación de desplazamiento interno y escasez de comida, agua y atención médica. Lamentablemente, los yemeníes también sufren la amenaza constante del terrorismo. Grupos armados extremistas como Al-Qaeda y el autodenominado Estado Islámico han encontrado un terreno fértil en este contexto caótico y han llevado a cabo ataques mortales. Las bombas, los atentados suicidas y los secuestros son eventos trágicos que ocurren con demasiada frecuencia, generando miedo e inseguridad en la población. La situación en Yemen es desgarradora, con millones de personas atrapadas en medio de la violencia y la incertidumbre. La comunidad internacional ha expresado su preocupación y ha tratado de mediar para lograr una solución pacífica. Sin embargo, las diferencias políticas y los intereses divergentes han obstaculizado los esfuerzos de paz. Es fundamental tomar conciencia de la situación en Yemen y trabajar en conjunto para poner fin a este ciclo de violencia. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para encontrar una solución política y humanitaria sostenible que permita al pueblo yemení vivir en paz y con seguridad. Mientras tanto, los yemeníes enfrentan cada día una realidad peligrosa y sombría. La vida cotidiana se ve afectada por el miedo, la escasez y la falta de recursos básicos. Es importante estar informados sobre la situación en Yemen y apoyar a las organizaciones humanitarias que brindan ayuda a los necesitados en estas circunstancias extremas. En definitiva, Yemen es un país peligroso y en crisis. La guerra, los conflictos internos y el terrorismo han llevado a una situación devastadora. Para la población, es crucial que la comunidad internacional participe activamente para encontrar una solución duradera que permita volver a Yemen a la senda de la paz y la prosperidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!